Música Una vez me quedé, ay dormido en la playa Y ahí yo soñé, que del cielo bajaba Un encambre de estrellas, una luna plateaba Y las olas del mar, con su luz salpicaba Sobre el mar divisé, divisé una cumbiamba Que al sonar de tambores, sobre el agua giraban Las parejas de estrellas, los mechones llevaban Cartel de colores, parecía la cumbiamba Y de pronto surgió, una reina esperada Era Marta la reina, que en mi mente soñaba Era Marta la reina, que en mi mente soñaba Música Y de pronto surgió, una reina esperada Era Marta la reina, que en mi mente soñaba A sus pies vi la luna, las estrellas, las aguas Y un himno de fiesta, las palmeras cantaban Era Marta la reina, que en mi mente soñaba Carrusel de colores, parecía la cumbiamba Carrusel de colores, parecía la cumbiamba Música 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 Música